Bueno, se dio esta ruptura de relaciones entre Panamá y Venezuela, afectando no solamente los vuelos aéreos, sino... ¿Cómo es la situación de Venezuela como comprador de la Zona Libre de Colón? Para ello, tengo al expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, Severo Sousa, como siempre, bienvenido y buenos días. Severo, buenos días. Pues, con él quiero hablar de eso, porque creo que casualmente, y haciendo memoria, fue él, quien era el presidente de la Asociación de Usuarios cuando se dio la ruptura de relaciones entre los dos países en el año de 2014. A ver si ya tengo su audio. Severo Sousa, buenos días. Sí, muy buenos días, Fernando, muy buenos días a todos en XTV y a los que nos ve y escuchan. Muchas gracias por la oportunidad, definitivamente en ese tiempo también yo fungía como presidente, ahora soy recientemente expresidente. La situación no es muy diferente a la de en aquel momento. En aquel momento teníamos, Venezuela era tal vez el tercero o cuarto comprador principal, tercer comprador principal de la Zona Libre de Colón. Hoy en día anda entre el segundo y tercero también. Venezuela es un país que siempre ha representado en términos comerciales para la Zona Libre de Colón con una importancia muy grande. Nosotros re-exportamos a Venezuela por arriba de los 1.200 millones de dólares anuales, lo cual siempre nos deja una cartera en crédito importante. En aquel tiempo, esto al final va a depender mucho de cuánto se prolongue, en aquel tiempo se llegaron a acumular deudas que casi sobrepasaban los 1.000 millones de dólares, se hicieron varios intentos de negociaciones posteriores, la deuda bajó a un par de cientos, 300 millones de dólares, hubo un tanto ahí que finalmente no se pudo recuperar, pero en este momento apenas es muy incipiente, definitivamente va a ser un golpe a la Zona Libre de Colón en la medida en que esto se prolongue, y Dios quiera, se resuelva pronto, y no necesariamente por el tema comercial, sino por el tema humano que se está viviendo en Venezuela en este momento. Severo, ¿qué productos son los que van a la Zona Libre y este paquete de deuda más o menos de cuánto está y cómo se manejaría con los dos países sin relaciones ni diplomáticas ni comerciales? Bueno, al momento, hasta donde entiendo, los primeros cuatro meses del año, de las estadísticas que hay, ha habido una balanza de aproximadamente cerca de 400, 300 y pico, cerca de 400 millones de dólares que se han reexportado a Venezuela, obviamente no todos se deben, hay algún acumulado de deuda vieja y a lo mejor el balance anda, no tengo una cifra cierta, pero puede andar entre 200 a 300 millones de dólares. Generalmente lo que más se vende a Venezuela, aparte de textiles, ropa, calzado, etcétera, son electrodomésticos, son las cosas que más pesan entre las que se reexportan a Venezuela, obviamente también hay el rubro de licores y también pesa en algún grado todo lo que tiene que ver con perfumería. En general, a Venezuela se vende casi de todo, casi de todo, es un país cuyas características demográficas y sociopolíticas demanda mucho de compra exterior y Zona Libre de Colón, por la gran relación que ha tenido comercial siempre con Venezuela, pues es un gran suplidor en ese sentido. Pues, ¿cómo están los números de Zona Libre? Porque después de ese gran bache de 2016, entre 2016 y 2018, hubo una especie de repunte posterior a la pandemia, pues llevando a números interesantes. ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, veníamos en una situación de repunte, eso hay que decirlo. No todavía números tan comparables a los del 18, 19, pero sí ya muy parecidos al 2023 y este año también venía empezando bien. Obviamente, repito, esto va a ser seguramente un bache en ese ejercicio porque Venezuela es el segundo o tercer país, representa entre un 8 y un 10% de las ventas de Zona Libre de Colón y dependiendo de cuánto dure esto, pues seguramente va a ser un tema importante porque ya en este momento está bloqueado el tema comercial a través de despachos aéreos. Despachos aéreos, no hay forma de hacerlos directamente, sino tal vez a través de terceros países u otras rutas que lo que hacen es que incrementan el flete. Ya de hecho los otros fletes han comenzado a incrementarse porque comienza a ser dificultoso llegar a Venezuela y dependiendo de cuánto avance esto, si llegamos a una situación como la de 2014 en la que al final se bloquearon los pagos también, entonces vamos a tener ese gran problema en lo que va a ser el repunte que venía teniendo Zona Libre de Colón en este año. Bueno, a ver, Severo Sousa, ¿qué esperas que ocurra? ¿Cómo crees que se solucione esta crisis? ¿Tiene que solucionarse políticamente para llevar a la solución en términos económicos? ¿O crees que puede haber una solución alterna en economía y que los políticos se solucionen sobre la marcha? Bueno, hay una realidad y tenemos que separar el tema comercial del tema político y definitivamente nosotros los empresarios desde el punto de vista comercial tendemos a buscar alternativas como lo que planteaba rutas alternas, formas de pago alternos si es el caso, pero llega un momento en que dependiendo de cuánto se extienda la crisis no va a haber solución que valga. En el tema político lo que yo veo es que está habiendo una gran presión de parte de toda la región, de parte de los presidentes, de la región, de parte de los organismos internacionales que ya se han sumado. Creo que existe en este momento mucha evidencia de que en las elecciones no tuvieron para nada los resultados que el gobierno actual de Venezuela alega que tuvieron y creo que en ese sentido la presión tanto diplomática como política nacional e internacional que se está haciendo, la resistencia que están haciendo en este momento los ciudadanos venezolanos con mucha valentía y mucha honra va a llevar a que más temprano que tarde y yo espero que sea así el gobierno del presidente Maduro tenga que entender que tiene que buscar una solución alterna, una vía de salida, se han planteado varias, se han planteado que si un recuento donde participen todos de los votos que además son votos electrónicos, deberían ser relativamente fáciles de recontar, se ha planteado también incluso hay gente que habla de una nueva votación, para mí lo importante aquí es que hay formas de salir de esto, va a depender al final de la voluntad del gobierno de Venezuela, no ha demostrado mucha voluntad la verdad en estos días, pero yo creo que como ha pasado en otras ocasiones y en otros países a través de la presión que se sigue haciendo tanto política, económica, mediática, social, internacional, van a tener que ceder de alguna manera a alguna de estas alternativas para que se solucione la crisis. Bueno, esperemos que así sea, Severo Sousa, expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, explicando un poco la situación de la Zona Libre como principal, como uno de los, bueno, Venezuela como uno de los tres mejores clientes de nuestro emporio comercial y, bueno, también, pues, Panamá como uno de los proveedores importantes de ciertos productos a Venezuela, es decir, ¿cómo va a solucionarse en esta crisis? Eso, dejemos que el tiempo lo haga, pero eso sí, pues, a ver qué pasa con los comerciantes panameños que están, pues, que apostaron a Venezuela y que la recuperación como dijo Severo de la Zona Libre pasa por este cliente importante. Severo Sousa, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.